¿Tiene aretitos de filigrana? Señor, ¿qué es la filigrana? Son hilos de plata. Se pueden hacer varios productos con la plata. Quiero saber cómo es la filigrana. Claro. Vamos a mi taller y te muestro. Ya entendí. Hay que laminar, estirar y soldar. Señor, usted es un gran artista. Ciencia para la vida. Conoce lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela. En cambiamoslaeducacion.pe. Apóyalos y motívalos siempre.